que fue precio de nuestro rescate queremos sufrir todo lo que tú sufriste ofrecerte nuestro pobre corazón contrito porque eres inocente y vas a morir por nosotros que somos los únicos culpables madre mía virgen dolorosa ayúdame a revivir aquellas horas amargas que tu hijo quiso pasar en la tierra para que nosotros hechos de un puñado de nodo viviésemos al fin y libertad de gloria en la libertad y la gloria de los hijos de Dios una cruz está vacía esperando a tu amado quien vendrá con él su alma su corazón que has pasado que mi voz ha escuchado alabando y bendiciendo y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte que no ame la poquedad de cosas que van y que te adoro en la austeridad de esos sentidos que tiene sabores de eternidad una cruz está vacía esperando al llamado quien vendrá con él su alma su corazón traspasado que mi voz ha escuchado la cruz está vacía esperando al llamado quien vendrá con él su alma su corazón traspasado que mi voz ha escuchado unido en Jesús la culpa sumiste inclinando tu cabeza aceptaste la sentencia oh que amor tan grande el tuyo Jesús que aceptaste la voz para cumplir la promesa que amamos Jesús te bendecimos Jesús porque por tu santa cruz redimiste al mundo Condenan a muerte a Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos El mundo Han pasado ya las 10 de la mañana El proceso está llegando Te adoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo Fuera de la ciudad, al noroeste de Jerusalén Hay un pequeño collado Te bendecimos Jesús Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Tercera estación Cae Jesús por primera vez Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cuarta estación Ayudar con la cruz Esforzado Si no Que con enojo y desagrado Acepta el mandato Pero al ver a Jesús Él comprendió Cuál es la gracia y el valor De caminar junto al crucificado Te adoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Inca estación Te adoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Sexta estación Sexta estación Una piodosa mujer Enjuga el rostro de Jesús Amoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Enjuga el rostro de Jesús Séptima estación Cae Jesús Por segunda vez A sus precios De su Padre Tú y yo Nos asiremos Al yugo de Jesús Solo esa compresión Y esa humildad Transformarán nuestra flaqueza humana Tú es la humildad La humildad La lluvia tu es, y tu sí que es tu, tu es tu, tu es tu, tu es tu, tu es tu. La lluvia tu es, y tu sí que es tu, tu 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 Novena estación Jesús cae por tercera vez Con fiereza y criatán Arrancan sin más Sus vestiduras Que ya no tienen hermoso Se repartieron sus ropas Sortearon su túnica Así los soldados Cumplieron con las escrituras Te adoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Décima estación Despojan a Jesús de su vestidura Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Décimo primera estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu santa cruz Te bendecimos en la cruz Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos en la cruz Jesús Porque por tu santa cruz Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Te bendecimos en la cruz Décimo tercera estación Te esclavan a Jesús Y lo entregan a su madre Te bendecimos en la cruz Un nuevo lugar Para su cuerpo descansar Para su cuerpo descansar ¿Cómo se puede cruzar Que nunca se ha llamado Al que pronto volverá Al que resucitará Al que resucitará Al que resucitará Te adoramos Jesús Te bendecimos Jesús Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Cuarta estación entierran a Jesús cae la noche ahora ha pasado todo se ha cumplido la obra de nuestra redención ya somos hijos de Dios porque Jesús ha muerto por nosotros y su muerte nos ha rescatado en ti en inestis pretio magno tú y yo hemos sido comprados a gran precio